Buenas noches a todos. Bueno, lo primero, hace mucho que no hago un directo para conectarme con ustedes. Siento mucho por no conectar, que no tuve mucho tiempo, la verdad. Y quiero agradecerles, como siempre, que estén ahí, de verdad, que nos apoyen. Gracias por esas palabras cariñosas, como digo siempre, por el apoyo incondicional de esa gente que nos sigue, que nos apoya, que nos aporta positivamente. A ver, los directos siempre tienen que ir orientados según el estado de ánimo de la persona. A ver, siendo franco y muy sincero, el año pasado no fue un año muy bueno para mí desde el punto de vista sentimental. Este año tampoco, hasta que encontré una persona muy especial que me ayudó a ver la luz. Una nueva esperanza. Quiero decirles que la vida es esa. Es como una montaña rusa. Un día estamos bien, un año estamos bien, otro año estamos mal. O no tan mal, sino simplemente que vemos las cosas de una forma diferente. Un día estamos ilusionados con algo que creemos que es la verdad. Y en una hora nos damos cuenta que esa persona o esa situación no era la verdadera. Fue toda una mentira. Quiero decirles sinceramente que conmigo pasó eso. Creí algo que fue una mentira. Pero también quiero decir que cuando se ve el valle en la montaña rusa, arriba siempre hay otra persona que te puede levantar el ánimo. Gente, no una persona, varias. Si vamos de lo más importante a lo menos importante desde mi punto de vista entran tus hijos, tus amigos, los pocos amigos que puedan tener, muy pocos, muy pocos amigos. Aquellas personas con las que pueda hablar francamente, decirles las cosas con franqueza, sin que se enfaden, sin que se enojen, llegar a acuerdos con ellos. Son muy pocas esas personas. Y por último está tu pareja. Que desde mi punto de vista para encontrar una pareja ideal, idónea, que te acompañe siempre, que sea honesta, que no te mienta, que no te engañe, que no te prometa cosas que no puede cumplir, eso sí es extremadamente complicado. Y felicito a aquellas personas que sí consiguieron a esa persona ideal, idónea, que le acompañe en todos sus proyectos, sus sueños y sus ideas. Y, por supuesto, eso es recíproco, que yo acompañe o que ellas acompañen a esa persona en sus proyectos, sus ideas, sus ilusiones, sus cosas. Aunque parezca una tontería, que tomen a pecho eso como si fueran para ellos mismos. Eso se llama amor, eso se llama cariño, eso se llama respeto y eso falta en el mundo. Honestamente, yo me llevé a una gran decepción desde el año pasado hasta aquí, con una persona. No pienso decir nombres, no pienso hablar de esa persona desde ningún punto de vista. También quiero decir que una persona que me ha llamado muchísimo la atención, por muchos aspectos, por su alegría, por su franqueza, por su cariño, por su ternura. Y ese nombre sí voy a decir, muchas gracias, Joana, por aparecer en mi vida, por estar en mi lado, por acompañarme, por hacerme ver la luz después de la oscuridad, por hacerme ver que hay personas que realmente son sinceras, son honestas y que te demuestran su cariño. Algunos dicen, vamos a ver, de aquí a un año, no sé, yo hablo de lo que siento hoy, me siento apoyado, me siento respetado, me siento feliz. Y quiero decirle a aquellas personas que todavía no encuentran esa persona ideal, que esperen, que busquen, que si no es la primera, la segunda, que si hay que divorciarte, ese divorcio, no pasa nada, que la vida continúa. Lo que no se puede dejar es de ser feliz. La felicidad es una, la vida es una, la vida pasa. Lo que hoy es algo grande, me perdieron 100 euros, 50, mañana está en el hospital, a punto de morir, con un tumor en la cabeza, y está ya dos meses de vida. Eso es importante, o mucho peor, que tus hijos, tu familia, tus seres queridos, que hoy les ves corriendo por la playa, por los parques, o nadando en la piscina, que mañana tenés un accidente, estés en el hospital, ingresado, intubado. Eso sí es una desgracia. Lo que pasa es que los seres humanos somos tan débiles y tan tontos, me incluyo a mí mismo, porque soy humano, no soy marciano ni venusiano, de que no vemos lo que es importante en su momento. Nos centramos en lo que no es realmente importante. Y quiero decirle a todos que busquen la felicidad, que busquen la felicidad en la familia, primero, en sus niños, segundo, sus parejas, y tercero, en sus amigos. Que sean felices, que disfruten de ellos, y un besito para todos, y un besito para Joana, que descansa esta noche, mi amor, que te quiero un montón, que te adoro con todo mi corazón. Adiós, chao. Gracias por acompañarme, gracias por respetarme, gracias por estar a mi lado, gracias por hacerme feliz. Un besito. Chao.